Buenas, buenas Ay, chiquichita hace mucha cena mi amor Buenos días comadres, ¿cómo están? Nos acabamos de levantar Todavía estamos aquí en la cama, pero ya vamos a empezar nuestro día Estamos muy emocionadas porque ya tenemos cocina Comadres, ya por fin, gracias a Dios, gracias a mi esposo, gracias, gracias Ya está terminada mi cocina, mi cocina, mi cocina de mis sueños Y estoy bien emocionada ya para levantarme y ir a mi cocina y toda la cosa Pero ya que tengo mi cocina, yo ya necesito ir a la tienda a comprar todo el mandado No tengo nada, nada de nada ¿Estás listo, mamá? Para irnos a la calle ¿Estás listo, mamá, para irnos a la calle? ¡Qué emoción! ¿Estás emocionada como yo? ¡Buenotillas! Oh my goodness, it's far, mi amor Entonces vamos a poner ahora un gorrito, un suéter Porque está haciendo frío Y vamos a salir a la calle, a la calle Y ya la cambié como a dejar el outfit Pero déjame mostrarles a ustedes, es un pequeño onesie It's so cute And it's a matching beanie Y ya terminé desde la cama, ¿cómo haces? Y ahora es mi turn para regalarme, voy a lavar los dientes, la cara And everything, ¿ok? Ahorita vengo Como les quería enseñar los countertops de los baños En el otro vlog les enseñamos que fuimos a agarrar estos countertops Y ya lo instalaron Se ve bien hermoso Nomás falta pintar estos y ya Va a estar listo este baño También ganamos nuevos zinc y nuevos faucets Estos los compré en Amazon Y se ve bien bonito, I love it Y look what I have Es jabón de pumpkin And this pumpkin vanilla candle I'm so excited to turn it on ¡Hola mi amor! ¡Hola! Voy a empezar a maquillar comares Porque tengo que alistar La pedito Juanma baby is ahí In her play mat Ahora es jueves comares Y tengo que comprar tantas cosas en Walmart Ahorita estaba fijando que ya no tenemos toilet paper Ahorita que fui al baño Tengo que clean myself with um The baby's wipey Porque yo decía ¡Oh my god! We ran out of toilet paper last night And I was like I had to go to Walmart So Vamos a ir también I wanna What else do I need Oh my god I just had it What was I? No sé Pero a ver cuánto tiempo duramos en Walmart Porque se me hace falta todo I have to start from scratch From todo el mandado Porque no tengo nada Tengo no refri I had to fill it up I'm really excited Y también comadres Hace como Cuando antes que empezaron a destruir la cocina Para hacerlo otra vez de nuevo Yo compré En the In the container store Compré Todo un set The fridge The fridge Storage Like the fridge Organizers Y no lo he usado Todavía está en cajas So I'm going to open that caja Para enseñarles Como voy a organizar Mi refri Porque Compré Todo el set De De containers Para el refri Y I'm so excited We wanted to use it Ever since I bought it But it's been like For a month Ever since I bought that Y No lo puedo usar Pero por fin No sabría esa caja Ni se ha de esa Esa caja ¿Verdad? ¿Qué es mi amor? Está gritando Ah Ni se donde es que Esa caja ¿Verdad? Pero vamos a encontrar ¿Qué es mi amor? Mi amor Te canto La ¿Qué es mi amor? ¿Estás hablando mi amor? Grita pues Grita mi amor Me acabo de terminar De maquillar Y Ya ahora la niña Ya se está durmiendo Ya vamos a ir para afuera A sacar a Valentina Un ratito Rogelio Antes que se va a trabajar Siempre saca Lo saca Le da de comer Pero ya es tiempo Para que yo lo saque Hi Hi Valentina Yo ya estoy lista Comadres Sentimos a Valentina Otra vez adentro Y comadres Right on time Que vamos a salir Con la niña Yo sola Comparé este paquete Hace como dos semanas Y por fin ya me llegó It's a baby monitor For cars And it's this Very Aquí la está muy It's this giraffe And it has a camera Y viene con un monitor And it's like literally perfect Because it's the first time I'm living alone With the baby In the car And I was scared Like what if Like I'm not gonna know What she's doing In the back Or I want to be watching her While I'm driving So Esto está perfecto Una camarita And it's Está bien bonito Porque es Un Un giraffe So she's gonna be entertained Como mirándolo Una comadre me mandó Esta página Me dijo Mira comadre para la bebé Y ustedes siempre mandan Mandando mensajes Recomendándome cosas Para comprar Y yo siempre les hago caso Nomás que ahorita ya Antes de ir Nos lo voy a dar Otra vez de comer Y le voy a cambiar Su diaper Y ya para irnos Para que allá Ya no le de hambre Estoy lista comadre Este es mi outfit Ahí está su silla Ya tengo la pañalea Lista Vámonos ¿Lista mi amor? Ya nos vamos comadre Mira Esa es la cámara Está bien chido Y luego aquí La estoy viendo Y luego aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. Y mira mi carrito. Y mi bebé todavía está dormida. Oh my goodness, I need help, Curly. This thing is so heavy now. Ok, I am leaving. I'm in the line. I'm sleeping. It's been about two hours and a half. And she's still sleeping. How are you? Rogelio tuvo que venir a rescatarme. Ahora te les explico por qué. ¿Qué, mi amor? Ya llegamos, comadres. Ya voy a ir por Starbucks. Le traje uno a Rogelio. Acabamos de llegar, pero ahorita me... Ahorita empecé a recoger el piso porque vino un electricista y entró con zapatos. Y había como... Podía ser como poquitas basuritas. O empecé a limpiar el piso. Aquí en la casa, comadres, no vamos a juntarlo con zapatos porque este piso es bien delicado y se ensucia muy rápido. O sea, vamos a no usar zapatos en la casa. Me estoy prendiendo la vela. También les he enseñado la cocina, pero ahorita se los voy a enseñar. Mi cocina de mis sueños. Está hermosísima. Me encanta. Sí. Mudí los sofás para recoger poquito porque pusieron hasta luces ahorita. Porque ahorita estaba arreglando el electricista a estas luces y pues había como basuritas. Empecé a limpiar el piso. Me hice un pedicur como hace cuatro días. Me puse como diamantes aquí. No sé si pueden mirar. Pero me encantan. Comadres. So, el refri que compré estaba todo como en bolsas. Esto dentro del refri. Lo acabo de quitar las bolsas. Y ahora los voy a limpiar. Le voy a empezar a armar el refri. ¿Cómo va? La verdad no sé cómo va a ir. Aquí están las instrucciones. Tengo que quitarlo de abajo. El plástico. De él. Ay. Aquí no hay plástico. A poquito el azul nomás. De aquí. Está bien chido este refri. Me encantó. Cuando lo vi. Este es el refri que más me gustó. It's from KitchenAid. And aquí tiene el agua. La verdad no sé. No me gustó los refri que tenían el agua aquí afuera. Siento que se veía más limpio así sin eso allá. Y los hielos se hacen aquí abajo. Y el agua sale de aquí. So voy a ver si me gusta. Pero vamos a empezar con esto. Mira las luces. Están bien hermosas. Esas luces las compré en Amazon. Y también todas esas las compré en Amazon. Y qué más, qué más, qué más. Oh, también ese. Esta fase la compré en Amazon. Y también Other Handles. Lo compré en Amazon. Todo esto lo compré. Todas las appliances son de KitchenAid. KitchenAid, KitchenAid. Oh, le tengo que quitar este sticker. Sí se quita este sticker, ¿verdad? Ya me empecé a meter todo en el refri. Porque ya los limpié. Ya están listas. ¿Qué es esto, señoras? No tengo idea. ¿Qué es esto? ¿Va aquí? ¿Para las cocas o qué? Creo que son para las cocas. I got no idea. Y aquí me dice. Ese ruido se reje porque está abierto. ¿Viste que este view? ¡Oh, ya! ¡Cállate! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Almostlo, no, ya! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Dónde está esto? ¿Qué hace esto? Dígame, ¿qué es esto? No hay idea. No está en las puertas. ¿Dónde está esto? Voy a ir a cerrar la caja de ella, te voy a cerrar. Ya, ya me hartas. Voy a enseñarles la cocina primero. Oh, it's so beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Me he un paquete. Pero esta es mi sala que amo. Finalmente tenemos una TV. Tengo unas cauchas. Puedo finalmente sentarme y escuchar la TV. Estar relajado. Acabo de quitar esto con... No acabo, pero como dije. Pero mira. Me encanta, me encanta. Ok, now let's get to unpacking. Ya es noche, comadres. Pues me fui a Walmart a las 4. Llegué hasta las 6 y algo. Y ya... What time is it? I don't know, like around like 8. Pero es el único tiempo que tengo porque la niña duerme en la noche. Muy bien. So, tengo todo este rato para organizar y limpiar and all of that. And I should be sleeping now because sleep when they sleep. But I have too much things to do. And I love organizing in peace. And not knowing, like not being rushed. So, vamos a hacer este organizacion. Voy a ir a buscar la caja de que les dije. From the container store. A ver, donde está. Porque ahora me recuerdo donde está todo. No sé. Como cuando yo compré esta casa. Empecé a comprar muchas cosas de Amazon. Like all my kitchen stuff y todo. Y estaba emocionada y me llegó toda. Y ahora yo no sé dónde está todo. I don't know where all my stuff is. Because everywhere, las cajas movían por aquí, por acá. Y, because they were just, um, my house was under construction. So, now, yo no sé dónde está nada. I have to go look through everything. Esto es la caja. No, 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 comadre. Creo que son dos. Creo que es la primera que va a abrir. This is from the container store. Un unboxing. Es que me encanta cómo se miran los, ah, los, los, los referis bien organizados. Así en Pinterest. Ah, me encanta cuando los abres. You're like, oh my gosh. It's so beautiful. So, yo voy a tener mi referis también. Mañana me voy a levantar, hacer mi desayuno y creo que mañana también va a venir mi mamá, mi hermana. So, vamos a cocinar aquí. Hasta te emocionas tanto de cocinar en tu cocina cuando es un lugar que te encanta. Como este, esta cocina es mi cocina de mis sueños. So, me da muchas ganas de venir aquí en cocinar. Es mi lugar feliz. Porque es... Es como... Yo lo diseñé ahí, ¿sabes? Y mi esposo lo hizo. Y eso me hace 100 veces más especial. Y más... Más... Like... Qué más puedo pedir, ¿verdad? Delicão. A ver. Estoy tanajada. Estoy tan diplomada, ¿sabes? ¿Es porque yo hablando con ustedes y mi blusa? Una vez me doy cuenta cómo tengo la blusa, cómo tengo mi bracial. Porque cuando mi bebé tienen hambre, yo me la saco rapidito y ya después ya se me olvida que tengo las chichas por fuera y todo. Les voy a enseñar lo que compre en la Walmart La Walmart Syrup Porque voy a levantarme Y hacerme pancakes También haré the batter Compre creamer Ya me puedo hacer mi cafecito en las mañanas I need cute mugs I have to go to Ross Or Marshalls Compre ajo Tajín No sé por qué tiene a green top Recycle bottle Go green Oh, I thought it was a different tajín Like a different flavor Pero es el mismo, es el clásico Butter Ay, me compré una Pumpkin blanca Para aquí, para ordenar mi Ordenar Voy a poner aquí en la countertop Con mi vela aquí al lado Se ve bien bonito Es lo único Fall decor que tengo No creo que voy a A decorar para fall este año Porque ya siento que es tarde Pues no voy a comprar todo ahorita Para que no más tenga My fall decor For just a little bit of time Y me da mucho relación Porque es mi primer año Aquí en mi casa Y quería decorar For like fall And December Pero creo que Pues no No se va a poder Hasta el año que venga Y voy a I'm gonna go all out Because I think it's just too Too far in For it to be like Fall decor ready But I have a pumpkin So it's enough I guess But I will decorate Como es para navidad Todo voy a decorar Mi casa Bien bonito Van a ver Compré half and half Mostaza Que nos falten Las tortillas Lechuga Romaine Lechuga Normal Compré Esta también De cinnamon Vanilla Estas dos Están bien buenas Esta es como More of the fall Taste Esta Prevalent Esta rica O sea Unas veces me antoja Esta Y otra vez Otra es vanilla También me gusta mucho El de Hazona Y ahora Estos Italian salami Están bien Recuentos Con crackers Stir fry Que es Beef Round steak Papas Ay ya me dio Hombre Zucchini A Rogelio Le encanta Esto Con queso Y con elote Más tortillas Tres Porque Rogelio se come esto en un día Tengo que comprar mucha tortilla Capsule Estos crab Boil Bolsas Estos me encantan comares Porque me encanta comer Boiling crab Y eso Y voy a tratar de hacerlo Aquí en la casa Y necesitas Estas bolsitas So voy a tratar de hacer eso A ver si les hago un video O me voy a ir en vivo Voy a empezar a hacer en vivos En facebook Aquí les dejo mi página Voy a tratar de hacer Como tres a la semana Vamos a ver Pero el cine Porque quiero empezar eso Tuna Oats Esto es lo que hacen Para crear más leche Comares Voy a hacer mis avenas Chiles Jalapeños Más de estas bolsitas Queso fresco Que ya se está aguadando Y voy a poner en el refri Más arroz Pero estos así En pequeñitos Cuando yo quiero hacer uno Es para mí Like for lunch White Mintuna Más tuna Quesito Para las quesadillas Más quesito Más tuna Tocina Que me voy a cocinar mañana No sé Estoy emocionada Para desayunar Ahora Esta leche Nunca la he probado Pero Lately me ha encantado Oat milk De starbucks So Voy a ver Si me gusta Este Oat milk Este es Califia Farms Original Oat I usually drink Lactose milk Pero estoy pensando Yendo tomar leche Esta salchicha Sabe tan rica For the boy For like Con Camarones Pero también Con Arroz blanco Te lo puedes comer Esas tortillas Que Rogelio También le gustan Son Hechas a mano Huevona style Salecita Esta también Le hechas In the boiling hand This is old babe Le compre Esto a Valentina Para meterle La comida Para que no Estén En su bolsa This is so cute Y también Le compre Una camita Pero Rogelio Se la llevo Ya What the fuck Esta quebrada Ya Y Leche Condicionada Condicionada Y vaporada Esta es Todo hermandado De comida Esta pijama De Mickey Mouse Se ve bien bonito Y luego Me compre un suéter It's really cute Es un suéter largo Se me hizo bien bonito Me hizo fall Suéter Y como Ni les platique Lo que paso Que por qué Rogelio Fue de recogernos Todo Estaba viendo Muy bien ¿Verdad? Todo La niña Estaba bien dormida Yo estaba shopping Everything was under control ¿Verdad? En la primera vez Que yo y la niña Salimos solas Mira que bonito Mira que bonito Super cute Oh Y ya Ya fui al cash register Y iba a pagar Subí todas las cosas El mandado A que Empecé a escanear La señora Y todo Muy bien Relax Y luego Que me doy cuenta Que no Me llevé Mi cartera No tenía Donde pagar Todo el mandado En mirar a la señora Le dije Oh my god No tengo Mi cartera No tengo Mi wallet No tengo Mis tarjetas What the hell And Dije Oh wait Pero puedo pagar Con el teléfono And Walmart No acepta Apple Pay And Atrás de mi Había una línea Nona Todos me se me quedaban Viendo And I was so embarrassed Comadre Le dije No puedo pagar Con Apple Pay No No puedo pagar Con Apple Pay Walmart Only accepts Walmart Pay Algo así And I was like No I don't have that I don't have my credit card No tenía nada So I was like So embarrassed Tenía una vergüenza Comadre Y empecé a subir Todo Empecé a subir Todo El manado A través del carrito Y todo el mundo Me estaba mirando Y yo Que vergüenza Ya subí Todas mis chivas Y me puse Al lado Y le había Arrojé Y le dije Amor Tienes que venir Por mi Tienes que venir A pagar Porque se me olvidó Mi tarjeta Mi cartera Y me dijo Ay Y pues fue Pero también Que creen Como es Su carro Te estaba ponchada Sus llantas Pero así fue Por mi A rescatarme Y fui a pagar Y ya Subió todo El mandado Al carro Acabo de terminar Comadres Perdón Pero es que Se me murió La cámara Y no pude grabar Pero mira La 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 Lululululú Oh my Carnes Comadres No traje tanto Mandado O sea Miraba que tenía Tantísimo Mandado Pero Me faltan Muchas cosas Todavía Pero Tengo estas cosas Aquí Estas cosas Acá Acá tengo Más cosas Pero Yeah It's still Pretty empty I don't even know What else I'm missing Ya cuando empiece A cocinar Voy a decir Me faltó Este Me faltó El otro Me faltó Los huevos Comadres No traje huevos Oh my goodness También aquí Separé El pollo Porque Venía mucho pollo Solo separe Como en Que voy a usar Por un día Y otro día You know Y ahí Hay carne Y ahorita Comadres Estoy limpiando Mi Nespresso Saqué a mi bebé Y la estoy limpiando Se está saliendo Como todo lo sucio Ven No sé ¿Qué más? Toda la basura Quiero limpiar Para que en la mañana Nomás me levante Y tenga La casa limpia Y me puedo tomar Mi cafecito En paz Por la primera vez Mañana van a ver Me tomo mi cafecito Así En la mañana ¿Qué? Me estaba comiendo Estas dulces También Ricos They're from Colichi Munchies Esta cocada De horchata Es so Bomb Love it Love it Love it Oh my god Ya son las 11.52 De la noche Oh, mira Esta comadres Es mi pantry No tengo Un regular pantry Porque no era Como espacio Para un Pantry Grande So Decidí en este Porque me gustaba Así el diseño Lo vi En un lado Así I really need A big pantry So This will do I have a couple Of stuff here Y ya Y también me gusta Let's go to sleep Pero ahí les voy a dejar Comadres Ahorita Mañana Hablo con ustedes Platicamos Nos tomamos Nuestro cafecito Juntas Ok So Buenas noches Buenos Buenos Y mañana Buenas buenas Ok Bye Buenos días Comadres ¿Cómo están? Hi Me acabo de salir De bañar Comadres Me voy a hacer Mi cafecito Oh my goodness I love it Oh Ahorita voy a abrir Estos blinds Ay salud 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 Yarden en más Nespresso Paz Pero todavía No me ha llegado Este es Ice Forte Lo puedes tomar Frío este Pero yo lo voy a tomar Calientito Falta agua aquí Espera Oh my goodness So delicious Y la voy a lavar A dormir Porque tiene sueño Tiene sueño Mi amor Ok Ok Vamos a dormirte Mi amor Yummy 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 The first Sip Is Literally The best Sabe Delicioso Soso Cheers comadres Buenos días Oh my gosh It's so delicious Esa crema sabe bien rico Se la recomiendo It's super cloudy And then Está como mojado el piso Porque estaba lloviendo It's just so beautiful Wow Yo me voy a hacer desayuno Pero voy a esperar hasta que Estoy bien dormida Para ponerla para abajo Porque si no se va a levantar Encontré huevos Allá he estado en el otro Que tengo en el garage Son huevitos Con tomate Un chile Cebolla Esto es lo que voy a desayunar Gracias a Dios Un huevito Con Chile Tomate Cebolla Y unas tortillas Como les decía Mi hermana Y mi mamá Mi cuñado Miren Allá está mi hermana Trajo todos Toda mi casa Vamos a hacer un video En su canal De A McPang Aira Mmm Hay Rife cake A lot A bunch Of Don't Look I brought My Sons Here They're going to be There's a lot 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 And my sister To help me Organize My Kitchen Because I get a little Crazy when there's So much Stuff I don't even know Where to put Anything So I'll help And I'm Going to All my Tric To help I'll help Not all No my Tric Are you going to Keep this No sé si lo hicimos en esa cocina. Sí. Es un nespresso, pero aquí es que yo corto. Y luego aquí hicimos el nespresso. Y el nespresso. Ah, eso es lo que mi mamá. Entonces, ¿por qué con tu mis espacias? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay en tu espacias? ¿Por qué tenías en tu espacias en tu espacias? De la espacias. i don't know where my head doesn't work like this this could be for like um i don't even have this much stuff around his face i only need like two fans this could be for like this here and since your coffee thing but look it's not going to be cute when you how are you going to pull out your coffee thing's going to be there and your coffee thing's going to be here it didn't work so good no i think it needs like the wi-fi or something like the sound booth but they told us to like download movies and come to sierra we're going camping you already knew i didn't know it was like this again oh it happened then it come back and then leave you want these here okay what do you want them over there no over here because you need this is how you do it this doesn't fit here where are you going for this okay i thought you had to put it in the fridge anyways all fresh after you open it put it in the fridge and all these put them over here those are the ones i just took down from that one yeah i know but they don't fit in uh there's another thing on the bottom i like i go my sister's doing porque yo tenía lo tenía diferente yo tenía todo all this stuff there todo esto aquí pero luego mi mamá dice eso se ve feo pon acá abajo pon esto acá y sabe de bonito and i was okay so me and my sister just finished cooking for our man ya comieron y mira mira lo que están comiendo ellos y lo que nosotros vamos a comer sopa de oh ramen spicy ramen